Antes decíamos poco, si parió la abuela España no puede más, ya lo sé, ya sé que se supone que es delito de racismo decir la verdad, decir que los inmigrantes ilegales, no irregulares, ilegales, porque quiero decir yo alguna cosa que no es legal pues alguna cosa que es ilegal, una cuestión semántica, vamos. Ya sé que esto es un delito decirlo, pero es que es la verdad, es que la inseguridad de las que yo le hablaba al inicio del programa de la cual sabemos tanto en esta casa, la delincuencia en un porcentaje muy elevado está en manos de los inmigrantes ilegales, irregulares que son reincidentes en este país, no lo digo yo, lo dicen organismos públicos, se los puedo deletrear con los papeles en la mano no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero los tengo desde luego, la Generalitat por ejemplo, más de la mitad de los reclusos bastante más de la mitad, estoy hablando de memoria, son extranjeros, son delincuentes, reincidentes extranjeros y por donde se cuelan muchos, sí señores, en patera, los del buenismo que les den, vean este vídeo. Bueno, esto es Almería, esto es Aguadulce, anda que no conocemos esa tierra bonita, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podríamos estar en la playa, ¿verdad? En Aguadulce. Bueno, pues aquí vienen 30 gachos, 30 gachos como armarios, que efectivamente aquí los tienen. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ojo, a estos también hay que dar los de comer ahora. Y como estoy harta de decir, antes que los ancianos de este país les subencienen una prótesis dental para comer y unas gafas para ver, antes de mantener a esta gente. Ah, que soy muy cruel. Terrible, cruel a débil. Son las imágenes del desembarco de más de 30 inmigrantes ilegales en una playa de Almería con total impunidad y a plena luz del día, lo hemos visto. Los hechos tuvieron lugar este jueves en la playa de Torre Quebrada de Aguadulce alrededor de las 7 y cuarto de la tarde. La operación se ejecutó en 45 segundos, en lo que tardó la narcolancha con tres tripulantes en llegar a la orilla y desembarcar su mercancía humana. Anarcolanchas, tráfico de personas, no sé si lo hemos entendido. Queridísimo Roberto Centeno, ¿qué valoración hace usted de esta situación que estamos viviendo? Quiero recordar que la presidenta de Cruz Roja, hablo de memoria en el hierro, estaba hablando de invasión. Vale, también sé que han expedientado a algunos periodistas por decir que nos estaban invadiendo. Buenas noches, don Roberto. A mí me trae sin cuidado, si vienen a por mí ya me defenderé. Mira, voy a esto, tengo información, vamos, vivencias muy claras de esto, porque esto que estás hablando no es una cosa puntual, sino que es el pan nuestro de cada día. Claro que no, todos los días, por supuesto. Pero hay una cosa, permíteme decir un segundo, porque es que hay un tema que me tiene absolutamente encendido, que es el tema de cómo está actuando el Gobierno de Israel. Se lo he dicho así, en carta abierta al nuevo embajador que va a venir a España a ver si viene de una puñetera vez. Vamos a ver, pedazo de cretinos. ¿Por qué de una santa vez os dejáis de meter con España y no contáis todo lo que sabe el Mossad de Doña Begoña, del traidor, forajido y fuera de la ley de Sánchez y de sus relaciones con Marruecos y con Venezuela? ¿Por qué no contáis eso de una puñetera vez y os dejáis de meter con España? Bien, y ahora continúo en lo que me estás diciendo. Vamos a ver, te decía que no es un caso anormal, sino muy normal. Hay vídeos... Todos los días, todos los días, si no es martes, es miércoles, efectivamente, de una u otra manera están llegando personas de manera ilegal a España, tanto a través del Estrecho como a través de Barajas y de otros aeropuertos. Claro, está simplemente la muestra, dicen que para muestra vale un botón, pero naturalmente 30 gachos llegando a nuestras playas, que cualquiera estaríamos tomando el sol tranquilamente. Es puramente anecdótico, don Roberto, pero me parece que es una buena forma de tomar la medida a una situación desbordante y desbordada en España a través de este apoyo del gobierno a esta delincuencia, porque esto es delincuencia. Sí, vamos a ver, hay montones de vídeos donde estos gachos, como les llama esta panda de sus saharianos, entran en playas que están llenas de gente y pasan por encima de la gente, por encima de las toallas. Pero mira, yo tengo una casa que está en la playa entre Marbella y Estepona y el año pasado no llegaba a ser una narcolancha, esto era un poco más pobre, era una zodiac un poco grande, que venía un helicóptero de la Guardia Civil por encima de ella. Entonces se dieron cuenta de que no podían escapar y volver los que la estaban dirigiendo y saltaron todos a tierra en la playa delante de mi casa, salieron corriendo, rápidamente llegó la Guardia Civil, que son muy efectivos cuando les dejan funcionar y no cuando les matan o no les dejan funcionar, el señor Marlaska detuvieron nueve o diez individuos de esto. ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó después, María José, me río por no llorar, fue que estos tíos ya estaban dentro, ya estaban. ¿Y qué significa que estaban dentro? Pues que estos individuos, los armarios, como tú dices, tienen derecho a sanidad y enseñanza gratuita, con prioridad respecto a los españoles. Empiezan a recibir entre 1.000 y 1.500 euros al mes sin darle un palo al agua, mientras que hay millones de jóvenes que ya no me vais a votar, a ver qué coño votáis, porque ya os ha dicho el Banco de España que os ha arruinado totalmente el señor Sánchez, y si no, molestaros en leer la última encuesta de presupuestos familiares, y que os tenéis que deslomar para poder ganar 1.000 o 1.500 euros. Y estos se los llevan por la cara sin darle un palo al agua. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estamos en un país que es el hazmerreír de Occidente, donde terroristas, asesinos, me estoy refiriendo a la banda de Bildu y ETA, criminales golpistas que no tienen media bofetada, no tienen media bofetada porque ETA estaba derrotada hasta que Zapatero decidió salvarlos, diciendo que no quería que hubiera vencedores invencidos, hijo de Satanás y golpistas. Bueno, y luego que imponen su ley. Y todo ello porque tenemos a un jefe de gobierno que es el peor de la historia, un incompetente hasta la nausa, el peor gestor de Occidente, según la OCDE, mentiroso, malvado y traidor, y que acaba de perpetrar la mayor infamia del mundo conocido. Acaba de arrastrar por el fango a su patria, apoyado por la ex de la izquierda mundial, asesinos y criminales golpistas. Y digo fango porque es la palabra preferida de este miserable para atacar a aquellas personas que ponen en duda la honestidad de su señora. Hombre, vamos a ver, que el Mossad sabe mucho más, por eso estoy tan cabreado con los israelitas, pero mucho más, y mucho más grave, pero que ha habido tráfico de influencias, está más claro que el agua. Y en los países civilizados, cuando se produce este tráfico de influencias, el jefe de gobierno tiene que dimitir. Y su señora, bueno, la justicia se tendrá que hacer cargo del asunto. Bien, pero este fango que él utiliza para asustar al cobarde de Feijó, este fango lo emplea para todo y contra todos. Ha pasado a un tío en el fango a la patria, a los españoles, a la Constitución, a la justicia, a la monarquía, a la oposición y a las buenas fuerzas armadas, los últimos tres, monarquía, oposición y fuerzas armadas, que son unos cobardes cuando no unos traidores. Y, bueno, ¿qué les voy a decir? Ya voy a terminar, pero hay una cosa que quiero decir y recordar de nuevo, porque el día 9 pueden ir ustedes a votar en unas elecciones que no son importantes, pero para España sí lo son. En circunstancias normales no lo son, pero las circunstancias son anormales. Bueno, Eurostat, señoras y señores, acaba de publicar que España es ya el tercer país con mayor riesgo de pobreza de la Unión Europea. Solo nos supe Rumanía y Bulgaria. Esto es lo que sucede mientras tanto. Así empezaba don Roberto Centeno este programa, preguntándonos, mientras que este tío está terminando con el Estado, con nuestra democracia, mientras tanto, ¿qué pasa? Familias que no llegan a fin de mes, lideramos la tasa europea de paro, nuestra inseguridad crece y crece por días, y ahora este dato que usted nos da, mientras tanto, mientras que estamos entretenidos con la presunta corrupción de su mujer y contra la traición a España, ¿qué es lo que pasa? Que España se va al carajo. No, bueno, vamos a ver. España está camino de la ruina. Debemos 1,6 billones de euros, y eso supone, querida María José, queridos amigos que vais a votar el día 9, eso supone ni más ni menos que la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Don Roberto, le voy a tener que dejar aquí para tener un minutito para cada interviniente antes de cerrar el programa. ¿Le parece a usted bien? Me parece estupendo, María José. Lo que a ti y lo que tú mandes es que eres la jefa. Ole ahí, como sabe don Roberto Centeno, que es mi debilidad. Gracias, don Roberto. Feliz fin de semana. Gracias a ti. Gracias, muy buenas noches.